Bueno, Aldo, para transmitirte la postura de izquierda socialista en el Frente de Izquierda Unidad, que somos un partido fundador del Frente de Izquierda en relación al balotaje, ¿no es cierto?, nuestra postura. Sabiendo que gane quien gane, vamos a tener que seguir enfrentando el mayor ajuste y sometimiento al FMI. Pero lo que hemos decidido es que el 19 de noviembre tenemos que impedir que el facho ultraderechista y antiobrero de mi ley pueda llegar al gobierno. Mi ley es un verdadero peligro, es decir, defiende a la dictadura, al genocidio, el robo de bebés, niega los 30.000, quiere privatizar todo, eliminar todos los derechos fundamentales para aplicar el denominado plan motosierra contra el pueblo trabajador, las mujeres sin disidencia y la juventud. Y en función de eso llamamos a votar críticamente a Sergio Massa, sin darle ningún apoyo, ni aval político, ninguna confianza en el gobierno, porque representa precisamente a un gobierno del 140% de inflación, del robo salarial y jubilatorio, del saqueo extractivista de nuestros recursos naturales, y la sumisión y los pagos de la deuda externa al FMI. Por lo tanto, votar a Massa, aunque sea con la nariz tapada, como lo han hecho el 22 de octubre, millones que han votado a Massa sin ningún entusiasmo, solamente para repudiar a mi ley, bueno, hacer eso el próximo 19 de noviembre, el Barotás, y bueno, nosotros desde Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda Unidad, tenemos un común acuerdo, en el sentido de que vamos a seguir impulsando la lucha y la movilización en las calles y en el Congreso por una salida de fondo, porque solo el Frente de Izquierda es el que está por la ruptura con el FMI, por el no pago de la deuda externa para que esa plata vaya a trabajo, salud y educación, y viendo el desastre a los que nos han llevado todos los gobiernos capitalistas a luchar por un gobierno de las y de los trabajadores, ese es nuestro compromiso. Por lo tanto, en función de eso decimos, llamamos a votar contra la ultraderecha de mi ley con un voto crítico a Sergio Massa.